Nos encontramos con el señor alcalde del Instituto de Chávez, el ingeniero Javier Mendoza. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Buenas noches, César. Muy buenas noches a todos. Bueno, una sorpresa la invitación del señor alcalde de Víctor Raúl para padrinar en este caso el bolquete. El día de ayer, un sitio de horas de la mañana, decidió que sea padrino el bolquete. Yo gustosamente quiero decirlo, como siempre que se trata, del movimiento que beneficia a la población de que están ahí. Porque así vamos a trabajar con todas las distintas provincias de Virú para que nuestra provincia salga de la oportunidad. Un poco y un poco conociendo la realidad, ¿no? Por la que atraviesa Virú, mucho atraso en este tema, sobre todo básico, que es el agua, el alcantarillado, a diferencia de Chávez, que bueno, ya tiene una infraestructura moderna. Bueno, Chávez, aquí tenemos un apartamento, pero creo que poco a poco el señor Ney Gámez, alcalde de la provincia, va a trabajar y que las personas de Víctor Raúl y de todo Virú no puedan dar esperanza, que pronto van a tener también su planta de tratamiento, sí, de la capacidad que tiene el alcalde de Ney Gámez, que va a trabajar con Chávez también. Bueno, esta semana ha sido muy intensa para ustedes con el PPR, ¿no? El presupuesto para los activos resultados 2016 y la rendición de cuentas que también se ha hecho al Instituto de Chávez. Sí, hemos estado todas las semanas, dos semanas continuas, saliendo a los sectores, visitándolos, haciendo los talleres de presupuesto participativo y la rendición de cuentas prospectiva. Personalmente he estado en cada uno de los talleres para que así la población pueda estar contenta y puedan aclararse sus dudas. Y el día jueves fue el taller final, la rendición de cuentas en el PPR, Chávez, y todos los beneficios de la población, porque son las personas responsables para este presupuesto participativo 2016. En cuanto a la salud, ¿cómo está? Que es uno de los temas más sensibles en el Virubismo, se reclama mucho en el hospital. Chávez también tiene su propio, diríamos, compromiso de ustedes como a la autoridad de municipales. Nosotros estamos pagando en diversos sectores, en el centro de salud de Chávez también, médicos, sustentas, técnicos, y últimamente tomó la decisión de instalar botiquines o personal médico en todos los sectores, porque los sectores son los que más se pertenecen cuando se hagan la enfermedad, porque para trasladarse hasta la ciudad es bien difícil, y sobre todo, que no se cuente con movilidad. Tenemos el ejemplo de Pacabana, un sector muy alejado de Chávez, más de hora y media, y esos sectores no contaban con atención médica, hace dos semanas implementamos su botiquín con medicina y con instrumentos de médicos para que puedan tratarse ahí, y hay un personal médico allá para que los atienda de lunes a viernes durante las 24 horas. Bueno, en estos cuatro meses, digamos, más de gestión, sabemos que también se ha inaugurado colegios. Sí, tenemos diferentes actividades, obras que se están haciendo, obras también que estamos coordinando de la gestión anterior, y bueno, necesitamos esperar también en estos días los resultados de los expedientes que hemos ingresado en Lima de diferentes obras de nuestro distrito. Estamos trabajando por el desarrollo de nuestro distrito, y todo de buena manera para el oficio de toda la población. En cuanto a Valle de Dios, ¿alguna novedad sobre su titulación? Valle de Dios estamos trabajando, es en el mito físico-legal, están avanzando ya nuestras amigas, esperamos que en unos meses ya debemos estar entregando sus títulos para toda la gente, no hay de... En cuanto también a algunos voces por ahí sobre el pase que va a tener la nueva doble vía que estamos teniendo el gobierno central, ¿qué hay respecto al señor Mendoza? Bueno, en el mes de febrero yo invoqué a una reunión a OHL, el representante del Ministerio de Aportes y Comunicaciones, y ellos me expresaron que van a haber dos óvalos, una a la altura del kilómetro 493, y otra a la altura del kilómetro 503, o sea, quiere decir uno antes de Chao y el otro pasando Chao, y será un abril de habitamiento que pasará por las afueras de Chao. Bueno, estamos esperando la respuesta formal, porque solamente fue una respuesta en ese momento, pero dijeron que no podían decir exactamente hasta que no se tengan los términos técnicos correspondientes. Esperemos que sea, digamos, algo que la población no entienda de repente, como también se dice en Virú, se le aísla a la capital del distrito, en caso de Virú, a la capital de la provincia. Bueno, podemos poner este lado de diferentes puntos de vista, porque una autopista de vía rápida de repente por afuera de Chao nos favorece para que el transporte pesado pase por ahí, el transporte aliviado por el centro de la ciudad, y eso favorecía también ayudar a regular el tránsito, y también me favorecía para poder trabajar en esa avenida Víctor Raúl. Ese es ese tema. Ustedes miran esa avenida Víctor Raúl, que es la principal, está de arena, ¿no? Arena y tierra, ¿por qué? Porque no se puede intervenir, porque todavía es jurisdicción nacional. Al pasar la autopista por las afueras, podríamos ya hacer de repente un bolivar, para que todo el distrito ya se vea moderno y sin polvo. Aprovechar esa amplitud que tiene, ¿no? Para darle, como bien dice, un valor agregado a esa avenida. Es muy grande y sobre todo que es la vista para todas las cámaras que pasan por nuestro distrito. Enseguro. No, no las condiciones de vida del ciudadano viruñero. No, yo te agradezco, Juan Pablo, por lo que me hace hacer. Y a ver, debemos estar unidos, porque al estar unidos, todas las autoridades y la población, nosotros vamos a trabajar en conjunto con el bienestar de nuestra provincia. Las obras van bien, todo tiene su tiempo, y muchas gracias. Gracias. Gracias.